Listos están los deportistas queretanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En el marco del abanderamiento de la delegación mexicana estuvieron presentes 7 de los 14 atletas de nuestro estado que participarán en la justa. Destaca en el grupo la taekwondoín Paloma García Moctezuma. Los deportistas queretanos que tomarán parte en este evento estarán compitiendo en atletismo, natación, lucha, judo, tiro deportivo, tiro con arco y taekwondo son un orgullo para Querétaro y juntos cumplirán sus sueños. Deportes RTQ